Música Pues estamos en la ciudad de Santander que es realmente bella Música Y os vamos a descubrir lo que son las mejores playas de la costa quebrada Eso es, viajeros independientes Música Ir a visitar el parque de la naturaleza de Cavarseno Que es un parque natural en una reserva natural espectacular Música Hoy empezamos el día en un lugar muy muy especial O sea, si estáis en Cantabria Todo el mundo sabe que tenéis que pasar por Santillana de Mar Música En Cantabria visitando el municipio de Comillas Música Hemos llegado ya oficialmente al pueblo de Bárcena Mayor Ahora sí que sí Esto, viajeros independientes, estamos en un pueblo muy muy top Y personalmente es de los que nos gustan a nosotros Música Y ya tocaba un rinconcito especial de naturaleza Y es que estamos en el bosque de secuellas de Cabezón Eso es, viajeros independientes Es un bosque de secuellas en Cantabria Y sí Hoy estamos sin duda en Potes Un pueblo aquí en los picos de Europa precioso Muy bonito Música Hoy es nuestro quinto y último día aquí en Cantabria Y hoy empezamos por todo alto porque estamos en los picos de Europa Música Y si hay un pueblo que destaca, que es marítimo y que está bastante bonito en Cantabria Pues este, es casi un rial, eh Música Y si hay un pueblo que destaca, que es marítimo y que está bastante bonito en Cantabria